Nadie puede contra la palabra de Dios ¿Se entendió clarito? Hay los ricos en el trame de Reino de los Cielos Ya nadie te puede engañar con esa Porque tú leíste el contexto Y eso te dijo Los que son ricos por sí mismos Sin ser yo su dueño Difícilmente imposible por sí mismos entrar en el Reino de los Cielos Pero si ellos renuncian O por causa de mí Tienen todo lo que piensan que los votos Yo les voy a dar cien veces más Aquí en este tiempo en la tierra Tierras, casas, hermanos Familias Y cuando muera la vida eterna en el Cielo Y tú tienes todavía Esa trilogía mara Es porque me da la gana Porque están recibiendo hoy Pan del Cielo Y tú tienes la teoria Con el Cielo Y tú tienes que hacer En el Cielo Y tú tienes que decir Y tú tienes que hacer Y tú tienes que hacer Gracias.